Este posicionamiento es con respecto a los acontecimientos sucedidos en Tetela del Volcán y el caso del compañero Romualdo Uspangomerino, así como todas las víctimas anónimas que han sufrido la muerte, el robo, la extorsión en el estado de Morelos. Estamos en desacuerdo que los ciudadanos tomen la justicia por sus propias manos, motivados por un gobierno fallido. Nos queda claro que el sistema judicial es tanto inoperante y que nos cuesta tan solo en el Poder Judicial más de 6 millones de pesos anuales, cuando la realidad es que la justicia es para el rico y el rigor es para los pobres. El caso Tetela es solo el resultado de la falta de confianza de quienes imparten la ley.